La contabilidad en realidad tiene muchas aristas, no es como antes. Cuando yo empecé en los años 80, la contabilidad era, oye, regístrame los números y listo. Hoy día la contabilidad va desde tecnología hasta muchas otras profesiones. Por ejemplo, cuando usted entra al supermercado X, Rey 99, Río Amido, lo que sea, la cajera, cuando usted pasa, ella registra la contabilidad, ya no es el contador. Usted pasa, ella le da su factura y ella registró y todo eso pasó al sistema. Entonces, todos esos cambios hay que actualizarnos en todo ese tipo de cosas. México, por ejemplo, por poner uno de los países más grandes de América Latina, la profesión de contabilidad tiene 48 actividades diferentes. Entonces, tenemos que actualizarnos y tenemos que seguir ejemplos de los gigantes. Bueno, el contralor nos estaba hablando de muchos temas, de cómo él está manejando las situaciones. Ustedes lo habrán visto más que yo en todas las entrevistas que salen en televisión. Y él lo que quiso fue darnos algunas aclaraciones de cómo se están manejando las cosas, cómo se hacen los procedimientos y por qué algunas cosas que a él se le critican, que no han sido, por ejemplo, que él no ha tomado algunas acciones, él explicó por qué no se toman, por qué él está procediendo, de acuerdo a lo que la ley le permite hacer y no puede, por ejemplo, secuestrar cosas de otros sin haber terminado los procesos legales y de procuraduría y demás, no que es a quienes les toca hacer ese tipo de cosas, no a él. Yo no estudié contabilidad y a veces luego de 29 meses en este puesto digo por qué fui a las finanzas y no fui a la contabilidad, puesto que los retos y la responsabilidad y el conocimiento que ustedes adquirieron educadamente y yo he adquirido en este puesto empíricamente, nos enseñaron una luz de cómo llevar adelante una profesión tan importante ante exigencias de ciudadanos y empresarios que nos exigen una custodia eficiente y eficaz de los recursos confiados a terceras personas, en ese caso a nosotros, tanto en el sector público como en el sector privado. Señores, ustedes como auditores de la cosa privada y mi persona y el equipo que me acompaña, siendo los fiscalizadores y auditores de la cosa pública, tenemos en nuestros hombros una responsabilidad muy, muy grande. De nada sirven las leyes, reglas y procesos si detrás de ellas no existen profesionales comprometidos con la integridad, la honestidad y con la transparencia, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado.